Muy buenas héroes, estamos en un nuevo vídeo Y bueno chicos, en esta ocasión nos encontramos En un nuevo mapa de Lucky Vlogs Antes de nada os voy a pedir una metita de 5.000 likes para más vídeos como este Porque hoy no estamos solos, estamos con el señorito Nacho, y por cierto Nacho, me has dicho Que me metiera dentro de esta sala porque Querías darme una sorpresa con tu skin, que sorpresa Me vas a dar, tenejo? Ah si, tengo una skin Asombrosa, tío, una esquina Una skin, gilipollas Una skin, gilipollas Que es una skin, gilipollas Vete a la mierda, vas a flipar Porque tienes mi skin Me he hecho canca ¿Qué coño? Soy cagar ¿Cómo que eres cagar? ¿Cómo que soy cagar? ¿Qué pasa? ¡Me cago en ti! ¡Tu puta madre cabrón! ¡Qué pesado asco! Te voy a reventar Cabrón, te lo vas a merecer ¡Que te calle Nacho! ¡Joder! Me estás cabreando ya, eh, con lo de cagar Y lo del cagar, fíjate, ya llevas una muerte Ya vas a perder Vete a la mierda Nacho, te la vas a ganar, eh, cabrón Te la vas a ganar mucho ¿Sí? ¿Tú crees? ¡Sí! ¡Yo por eso te reto ahora mismo! Al definitivo, Lucky Blocks ¿Aceptas el reto? ¡Acepto el reto! ¡Va a ganar cagar 64! ¡Me cago en ti! ¡Hijo de puto! ¡Te voy a ganar! ¿Qué es eso? ¿El qué? ¿Qué es eso? ¡WTF! ¡Qué lagazo! ¡Pelotudo! ¡Un cofre! ¡Ostras! ¡Estos no tienen pinta de ser un reto! ¡Qué dices, qué dices! ¡What! ¡Nacho! ¿Qué pasa? ¡Cago en ti! ¿Qué ha pasado? La... Ya la ha tenido que cagar ¿Qué es esto? ¡Oh! 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 ¡Amazing! ¡Amazing! ¿What? ¡Otra vez! ¡Nacho! ¿Por qué tienes tan mala suerte, hijo de puta? Mira el mapa ¡Colega, que acabamos de empezar! ¡No te lo cargues todo! A ver, ha sido sin querer ¡Woo! ¡Nagar! ¡Tengo el Slime King! ¡No! ¡No, no, no! ¡No coloques Slimes! ¡Que laguean! ¡Que laguean! ¡Nacho! Ya se han puesto Yo no los he puesto, eh La última vez tiraron el servidor ¡Mara, amigo! ¡Lo pongo, eh! ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡Sí! ¡Hola! ¿Y esto? ¡Eso está en mi territorio! ¡Oh, no! ¡What the fuck! 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 ¡Ole! ¡Ole! ¡Te va a matar, pendejo! ¡Me voy! 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 ¡Me voy de aquí! Yo también ¡Oh! ¡Oh! ¡Lo que me ha dado! ¡Me voy a ganar, eh! ¡Olega! ¡Pero porque esto está lleno de caca! ¡No! ¡Es que me ha liado! ¡Nacho! ¡Hijo de fruta! ¡Pero rompe el castillo inútil! ¡Ya lo he... Ya lo he... Sí, hombre, ¿cómo lo rompo? Pues no lo sé. ¡Mira, otra cosa rara la tengo aquí, eh! ¡Mira, Dagar! ¡No coloques cosas de esas! ¡Pues hala, ya la he puesto! ¡No sé si ha pasado algo, eh! ¡Pero bueno! ¡Yo la he puesto! ¡Lol! ¡Lol! ¡Fliparías, Nacho, con lo que me ha tocado! ¿Sí? ¡Normal! A ver, es que eres muy feo, cabrón. ¡Normal que te des náuseas a mirarte al espejo! ¡Vale, compañero, te voy a ganar! ¡No, tío, claro que soy feo! ¡Wow! ¡Te la estás ganando! ¡El cofre de la suerte! ¿Te estás... ¿Ah, sí? ¡Sí! ¡Es verdad, sí! Mira, ahí hay cosas para mí. ¡Ah, pero sí, ahora sí! ¡No, no, no, no! ¡Quítate! ¡A tomar por... ¡Me ha caído mierda del cielo, tío! ¿En serio? ¡Tú, ya me sale nada! ¡Oye, Nacho! ¡Ven aquí un momento! ¿Qué pasa? ¡No! ¡Vete a la mierda, tío! ¡Vete a la belga! ¡Joselcast, tío! ¡Este es enorme, cabrón! Es como mi pizza. ¡Oh, no! La tengo pequeñita. Como el niño de Twitter del otro día. Que, por cierto, chicos, seguidme en Twitter porque por ahí hacemos mucho el tonto y, pues, os gusta y me mola también poder interactuar con vosotros. Y también me podéis seguir en Instagram que hay fotos ahí tochonis, todos los sexys. Así que... ¡Nacho! ¿Qué pasa? ¡Mi polla por tu casa! ¡Compañero, tío! O sea, eres un lento. ¿Por qué eres tan lento? A ver, este ha aparecido muy atrás, pero ahora mismo te voy a ganar y así de rápido. Mira, ¿eh? ¡Pum! ¡Dime! ¡Pum! ¡Nacho! ¿Qué pasa? No aprenderás. ¡No! ¡Mi polla por tu casa! ¡Venga, te den por culo! Tío, no me sale nada. Estoy teniendo muy mala suerte, ¿eh? Sí, pues yo aquí con un creeper eléctrico, cabrón. ¡No! ¡Me tiré la poción de mierda! ¿Pero por qué no me sale nada eso? ¡Ah, que tengo que tirar la pepita! ¡No, no, no! ¡Me ha aparecido muy bloqueo! ¡No, no! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué de cosas! ¡Sí! ¿Qué de cosas? Si no hay nada. No, no, no. Me han aparecido... Me han aparecido muchas cosas, ¿eh? Sí, sí. Vale, necesitaría madera para poder equiparme bien. ¡Sí, hombre! ¡Hala! ¡Hala! ¿Qué es esto? ¡Qué lagazo, colega! Me vea bien que te den por culo, tío. ¡Me cago en ti! ¡Vas bien a mi costa! ¿Qué es esto? ¿Qué te alcanzo? ¡Te voy a alcanzar! ¡Te alcanzo! ¡Oh, oh! ¡Oh, lagazo! ¡Pero está la dificultad normal, no! ¡No! ¡Mierda! ¡Oh! ¡Me caí aquí! ¡No me acordaba de eso, tío! ¡Me caí donde estabas! ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿En el spawn hemos aparecido? Yo he aparecido más adelante, amigo. Vale, pues me hago TP a la verga. Vale, compañero. ¿Cómo lo llevas? ¿Vas bien de cositas o...? Bueno, voy un poco mal. Me haría falta un poco de madera, pero bueno, voy tirando. Bueno, 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 compañero. Tampoco hace falta que nos cuentes aquí tu bidorra. No sé por qué, pero no veo a ningún bicho y me están envenenando. ¿Pero qué pasa con el veneno? ¿Por qué siempre nos ponen veneno, tío? No lo entiendo, tío. Nos tienen... No sé, ¿sabes? Nos tienen manía o algo con los venenos de caca. ¿Qué es esto? Pero no me... Do not press the button. Vale, se ha ido. Menos mal, porque si no lo iba a dar. Vale. Sí, le puedes dar, le puedes dar al botón, ¿eh? ¡Oh, oh! Lo tengo, lo tengo, amigo. Tengo la super espada del poder. What? Qué envidia, cabrón. Edagar, mírame, mírame, mírame. ¿Dónde estás? Estoy aquí. Mira, ¿eh? ¿No me ves? Mírame, mírame, mírame. ¡Pato, pato! Pero este, men... Mira, Nacho. ¿Crees que me va a tocar algo suerte o no? ¿Algo con suerte o no? No, que no, tío. ¿Cómo que no? ¡Uh! Huevos de cosas. ¡Uh! Ya está, Nacho. ¡Oh, amazing! ¡He ganado! ¡Dios! Pero si es que... ¡No, quita! No vale matarse ahora, ¿eh? No, no, yo solo te estoy colocando cosas. Tío, porque solo me salen slimes de caca. Un lindo gatito. ¡Holmo! ¡Uy, va! Te voy a reventar. ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Uy, va! No te he dado, ¿no? Te voy a reventar solo por colocarte mi skin. Mi skin de cagar, ¿sabes? Lo que tengo aquí... Ahora me voy a dar. ¡No! 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 ¡Este bicho no! ¡Nacho, no! ¡Me fui! ¡No fuimos! ¡No fuimos, boludo! ¡Vale! No vale, tío, tramposo. Pero si te lo has hecho antes. Es como trampo, eres un tramposo. ¡No has dicho eso! Es el peor chiste que han hecho en muchos tiempos. ¡Vale! ¡Oh, oh! A ver si me toca eso. ¿Qué es esto? ¡Oh! ¡Soy del Naruto! Vale, a la verga todo esto. Que no me interesa ahora. Nacho, se va a venir lo épico. En verdad no nos está tocando casi nada, ¿eh? No, no, no. De la armadura yo ni siquiera tengo, ¿eh? O sea, por lo común... Ahí hay el final del mapa, ¿eh? Yo te aviso, compañero. ¡Eh! ¡Pero cabrón! Pero no tengo armadura. No puedo hacer nada. No puedo hacer nada. No tengo armadura. ¡Oh! ¡Qué épico! ¡Amazing! Necesito armadura, tío. No tengo nada. Va, va, va. De lo peor, ¿sabes qué podemos hacer? Que ya he llegado yo, ¿eh? ¿En serio? ¿Y no tienes armadura? ¡Campeón! Nacho, ¿qué te parece si cogemos armadura de otro...? Vamos a intentar pillar de otra fila, ¿vale? No, no, no. No te dan armadura, ¿eh? ¿Sí? Pues te he ganado, compañero. ¿Cómo que me has ganado? Te he ganado, te he ganado. ¡Pero por qué aquí no me toca nada! ¡No lo entiendo! Oh, caballo. Me gustaría jugar alguna flecha, tío. Me gustan los caballos. Y me gustan las aspiradoras. ¿A ti no te gustan? Candyland. Oh, oh, oh. Oh. Es como Surveland, pero hay chuches. ¿Y esto? Sí, te mojan. 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 Toma. Toma. Pero qué carajo. Vale, Nacho. ¿Qué pasa? Cuando quieras. No, 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 no. Espera que no tengo nada de vida, ¿sabes? Cuando quieras, ¿eh? Yo, yo, a mí me da igual. Es opción. ¿Esto vale para algo? No, eso no sirve para nada. La puta madre. Venga ya, cuando quieras, ¿eh? Cuando quieras. Voy con tres corazones, ¿eh? No, 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 no. Voy con... No, tres. Llevo cuarenta corazones, tío. ¿Qué dices? Cuídalos los lobos. No, no. ¡Oh! Gané. No. No me jodas, tío. ¿Qué me ganas así? ¿En serio? Vete a la verga. Hemos ganado. Lo, 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 lo. Vete a la verga. ¿Te ha gustado, Nacho? No me puedes ganar así, tío. Me quedé como bugueado, tío. Hazte de peanda. Uh, sí, 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 sí. Ah, no, es que he muerto. Vaya hombre. Nacho. Hola. Vamos a jugárnosla, ¿vale? Ven aquí, ven aquí. Vamos a hacer una cosita para hacer una mini revancha. Porque, a ver, matarte así, pues tampoco me mola porque no es algo en plan súper épico. Chicos, si estáis viendo lagazos es porque Nacho es gilipollas y ha tenido que spawner esa mierda. Así que, Nacho, rompe este bloque. Lo rompes tú y yo el siguiente. Y así, ¿vale? Vale. No, 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 no. No, no, para, para. No. Hazte de pe. Que me muerto, tío. Que te hagas de pe, pendejo. Pero que me he muerto. Por eso te haces de pe. Me toca, me toca, me toca, me toca. ¡Oh! No, 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 no. ¡Socorro, socorro, 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 socorro! Tengo, tengo pala, tengo pala, tengo pala. Tengo pala. ¡Sí, sí! ¡Qué tontísimo! Vale, ¿y esto qué es? ¿Qué me ha tocado? ¿Qué hay? ¡Tú, me había tocado algo! ¡Me lo has quitado! Mira, 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 mira. Lo bueno, lo bueno. Llega lo bueno, ¿eh? ¡Pau! Si le doy a la palanca... ¡Oh, what! Pues no era bueno. Sí, lo buenísimo, vamos. Me ha sido perfecto, cabrón. Lo estás destruyendo, ¿eh, Nacho? Sí, ¿no? ¡Coyo, la estás liando! ¡Mira lo que has liado! ¡Alma! Vale, compañero. Última fila de bloques, ¿eh? Me toca. ¡Oh! Madera. ¿Vale? No hay nada. No hay nada, pero es que no lo entiendo porque a mí no me sale nada. Vale, me toca el siguiente. ¡No lo había visto yo nunca! ¿Esto qué es? ¡Ah, esto es malo! ¡Qué tal la verga! 40 segundos, tío. ¿Sabes cómo se soluciona? Así. Y ropo yo el último porque soy así de chulo. ¿Ah, no hay más? Pues te mato. Pues te mato porque soy así de chulo. ¡No! ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Te ha gustado? ¿Qué dices? ¿Cómo has hecho eso? ¿El qué? No sé. He salido volando, ¿no? Alma, vete a la mierda. Medio corazón y además con veneno. Nacho, confirmado. Eres el maldito perdedor. Tú o cagas 64 o lo que sea, ¿sabes? Porque qué asco... ¡Uf! ¡Uf! ¡Qué pro que soy! ¡Qué asco me das, cabrón! Ya, así que... También me das asco. ¡Pero por qué! Bueno, en fin, también, en cuanto a muertes, he ganado yo. Así que queda todo dicho, Nacho. En fin, chicos. Espero que os haya gustado un montón el vídeo de hoy. Si os like, comento, se agradece muchísimo. No olvidéis suscribiros al canal para más vídeos como este. Tendréis abajo en la descripción el canal de Nachete. También tendréis Mika en el secundario. Y lo dicho, chicos. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!